Bueno, la canción del Vaquilla. Esta es la del Torete. Estaba dedicada a Almena, que no se la sabe. Te llama a los noventa. Vamos a mirar, me gusta lo que siento. Dime si es verdad, taquenina si me enta. Cuánto poco más que enseguida te encuentras. Para empezar, cómo vienen los cuentos. Vivía en un lugar rodeado de tormentas. En un barrio más, los ocho todavía muertas. Cualquier tiempo pasado, se dice fue mejor. Estaba equivocado, el que se lo inventó. Unos que se quedaron, otro que se enganchó. Unos vamos mirando, sigue el mismo marrón. Nadie tiene ya en cuenta, qué pasó en los noventa. Generación perdida, sabe más de la cuenta. Nadie tiene ya en cuenta, qué pasó en los noventa. Generación perdida, camina, revienta. No pasa con la cuenta, todo estaba en el barrio. Caballones que se venían a la calle Era un arreglado y tu casa era un parque Y que no perdió un puerto de trabajo Altos hornos y la nama que descaró Y a la vida cuando solo me daba el pará Cualquier tiempo pasado se dice fue mejor Estaba equivocado el que se lo inventó Unos que se quedaron, otros que se enganchó Unos vamos mirando, sigue el mismo mayor Nadie tiene ya en cuenta, el pacto en los 90 Generación perdida, sabid más de la cuenta Nadie tiene ya en cuenta, el pacto en los 90 Generación perdida, sabid más de la cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!